Y muy buenas Megalomaniacos, aquí Meg666 en otro mega video de Fight Night at Freddy's En el anterior episodio di un ejemplo del especial de Halloween donde empezaría o no esta serie de Fight Night at Freddy's Y bueno, básicamente me gustó y aparte tengo sed de venganza porque perdí en la primera noche Así que no estoy de acuerdo en perder esta primera noche y lo he intentado, pero bueno Bueno, sí, he grabado tantas veces este juego que en la primera noche no lo he logrado Creo que esto será por mi tercer o cuarto intento que lo estoy haciendo por la primera noche, pero al fin En la anterior noche yo tuve ciertas dificultades porque era algo nuevo en este tema y no sabía como la parte de las luces y las cámaras y todo eso Pero ahora que he jugado tantas veces esto puedo estar garantizado que si yo lo puedo pasar en la primera noche en este tercer intento, cuarto intento Si no, bueno pues me dejaré llamar Pepito, como sea En fin, vamos a darle a la primera noche y sigamos Bueno, lo básico de la primera noche que me doy cuenta es que no hay tanta dificultad A Foxy no aparece, a Freddy's tampoco y lo único que tengo que tener Tengo problemas lo hacen de ser en Bonnie y Chica No sé por qué dicen que es mujer, yo pienso que es un hombre, o sea No me agradece esa apariencia pero igual, no tiene pinta de mujer Aunque en Fight Night Freddy's 2 tiene apariencia de mujer Y bueno, Ori ha descubierto que es chica En fin, sigamos adelante y como no hay nada interesante y como es la primera noche La dificultad es mínima y lo único que tengo que cuidar es que aparezca Bonnie, la conejita o conejito como sea Y cuidarme de que no aparece en mi puerta Así que lo único que voy a hacer es escuchar el audio y esperar hasta que termine Porque cuando termine el audio va a aparecer, va a comenzar los eventos de Fight Night Freddy's Bueno, esto básicamente para mí esto ya es demasiado escuchado bla 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 Me van a degollar, me van a hacer esto No se van a hacer responsables de que mis órganos y mis destinos estén por todas partes De que animatrónicos poseídos por niños asesinados me vengan a matar y todo eso Mmm... Y no hay nada interesante y Freddy bla 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 Ay, es que me porgo habear, pero simplemente es que estoy aburrido Y aparte esperar hasta que termine el audio ya comience el en serio, es bastante aburrido esperar de todo esto Y la, 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 que... escuchar el mismo diálogo que me van a decir que tengo que cuidarme de esto, tengo que cuidarme de que hagan esto, apagar y prender las luces, cerrar las puertas y vigilar las cámaras y impedir que me voy en vivo y lo voy a repetir 327 veces, pero ya los tengo como una especie de diálogo ya prefabricado por tantas veces que estoy grabando esto, bueno que es mi tercera o cuarta vez pero igual, ya como que ya he ensayado todo esto y ya bueno, no tengo nada interesante que hacer, y al fin, estoy esperando a que termine el audio y empezando a comenzar las cosas, y bueno, ya como que ya le perdí el miedo a la primera noche, cuando juegas este primer juego y lo juegas a media noche o a plena noche y con la luz apaga y con el audio a todo volumen, te puede dar miedo a veces, bueno técnicamente la primera noche para mi ya lo superé y no hay nada interesante, al menos que Freddy aparezca y todo eso, lo cual eso me espera en la cuarta noche o Golden Freddy aparezca, lo cual eso sí, yo tengo parte de miedo porque de nada aparecerá nada y no sé cuándo va a aparecer, pero al fin, eso es creo que la tercera o cuarta noche y todavía no llegaba ahí hasta, y obviamente ni siquiera ha pasado la noche, así que vamos a esperar pasar la primera noche y a ver cómo son las cosas, ahora que me pregunto, como pueden andar en negocios si es que utilizan baterías, no sé si es baterías a motor o baterías, 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 lo que sea, en serio, me dan para baterías de dos horas en noche y seis, como andan así, seguramente son más tacaños de Don Cangrejo al no pagar la electricidad, y es por eso que están en bancarrota y necesitan cuidar a estos muñecos animatrónicos y abólicos, no, que no entiendo la lógica, porque no siempre me destruyen estos muñequitos y todo eso, y bien ya terminó el audio, así que vamos a ir adelante y esperemos, como no hay nada interesante, nada más hay que ver a Bonnie, 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 que no se mueva, y por lo menos hay que estar ahí vigilando, 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 y obviamente, mientras que tanto yo les cuento de mi vida, y obviamente no les va a interesar un pepino, porque va prácticamente, porque ustedes estarían diciendo, ¿para qué no me van a interesar tu vida? Es un desperdicio de tiempo, y bueno, es un desperdicio de tiempo, pero igual, es un momento de diálogo entre ustedes y yo, los que escuchen este video, o lo que sea, o tal vez zombies o a poco, o, y un Scott Kennedy aparezca y me mate, lamento si estoy viviendo, pero, esta parte ya, una vez que ya puedas en la noche 1, es menos y menos y menos y menos interesante, en serio, noche 1 es algo sencilla, en el primer comienzo, y se apagaron las luces, voy a cerrar la puerta, porque obviamente apareció, y vamos a ver, todavía no hay nada, no hay nada, 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 y chicas en un buen olvido, así que voy a dejar la puerta abierta, voy a cerrar las puertas, voy a localizar a chicas, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿no está por acá? ¿no está por acá? Tampoco no escucho nada, 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 y chica está en el vestíbulo, lo que es, es como básicamente el lugar donde comen los niños, así que voy a estar visitando a chica, como siempre, y como no hay nada interesante, voy a abrir la puerta, voy a ver a chica, chica y a Bonnie, que no están haciendo nada interesante, y ya voy a repetir la palabra no nada interesante como 350 veces, así que tengo que cambiar otras palabras para no burles y todo eso, porque voy a hacer como un tartamudo que estoy hablando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y voy a hacer una especie de programa que vi hace mucho tiempo, en fin, Bonnie sigue ahí, chicas están ahí, y todavía no ha pasado nada interesante, me pagan 120 dólares por vigilar a mis matrónicos asesinos, deberían pagarme por lo menos 500 dólares para asegurarme que me calle para siempre y no me digan esas copieces, en fin, no hay nada interesante, chica sigue ahí, y se apagaron las cámaras, voy a cerrar las puertas, a ver cómo están las cosas, y dónde están, dónde están, dónde están, dónde están, espérate a chica, a chica no está ahí, chica está en el baño, mirándome con ojos tuertos, y está de ahí como siempre, mirándome con ojos tuertos, así como si nada, en serio, parece como, y Bonnie se ha ido, excelente, excelente, ahora pues, cerró las puertas, y vamos a ver, chica sigue ahí, dónde estará Bonnie, Bonnie está, no está ahí, no está ahí, no, tampoco no está ahí, dónde estará chica, chica sigue ahí, a ver, vamos a ver, voy a cerrar la puerta, voy a dejar, y chica se fue, así que vamos a ver dónde se fue, chica, 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 dónde está, sí chica, está al costado mío, y Bonnie no sé dónde está, no sé dónde está, no está tampoco acá, no está tampoco en los vestidores, y obviamente tiene que estar ahí, no, tampoco no está ahí, Bonnie tampoco no está, y vamos a seguir adelante, y vamos a ver, ah, sí, ya vi a Bonnie, está en el pasadizo como chica, chica y Bonnie me están esperando en el pasadizo, y me estoy aburriendo porque estoy gastando mi electricidad, y lo que me más me perjudica de este juego es porque estos siguientes parecen con Stokers, con esa cara, miren, esa cara, en serio, uno, y Bonnie se metió al clóset, pero bueno, ya fue, miren, esas, y Bonnie desapareció, y Bonnie apareció en la puerta, como siempre, no hay nada interesante, Bonnie, 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 Bonnie no se va a mover de ahí, así que estoy desperdiciando bastante la electricidad, así que voy a abrir la puerta, voy a revisar la cámara, voy a ver dónde está, dónde está, si ya se fue, sigue ahí Bonnie, sigue ahí, ya sé que sigues ahí, no pierdes el tiempo, a ver, dónde estarán, dónde estarán, dónde estarán, a ver, chica, 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 y creo que ya se fue, chica, ya se fue, desapareció de la nada, no encuentro chica, no está afuera, a ver, Bonnie, vamos a ver, a ver, vamos a ver, Bonnie, 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 sigue ahí como siempre vaciándome, y ya son las 5 de la mañana, y tengo casi el 10%, y espero llegar hasta las 6 de la mañana, ya me estoy cansando de perder como tercera y cuarta vez, en serio, y este apunte pasará la segunda noche, a ver, ya se fue Bonnie, interesante, así que vamos a ver, bien, no hay nada interesante, Bonnie ya se fue, no tengo, sí, ya, definitivamente sí se ha ido, no creo que voy a volver, y creo que estoy a las 5 de la mañana, a dónde están todos, dónde están todos, a chica, no sé, dónde está, a chica, está en el vestíbulo, y se colaron las cámaras de seguridad como siempre, y si de alguna forma se ha movido, y me quedo un porciento, no, ya, 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 voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar, porque creo que ya estoy cerca, cierro la puerta, y maldita sea mi estampa, eh, que no, que, calmados, calmados todos, yo tengo el vestíbulo, y, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, no sé, pero lo anterior sí me dio bastante miedo, por favor, que sean las 6 de la mañana, 6 de la mañana, ¡bien!, ¡bien!, ¡carajo!, ¡bien!, 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 se siente muy bien, y bueno, yo creo que voy a parar el video acá, voy a continuar la segunda noche después, porque sé que la dificultad va a aumentar bastante, y aparte ya estoy cansado de continuarlo después de 3 o 4 intentos, después de otros días, pero bueno, aquí voy a parar el video, se despide MX666, y hasta mi próximo video, los espero, y bye, comenten, suscríbanse, y denle likes.